Me encantó, me encantó. Sofía, mindfulness para el trabajo. Cuando decimos trabajo es plan oficina, ese trabajo formal que todos conocemos. Sí, sí, el trabajo de cada uno. De cada uno, siempre, cada vez que venimos tratamos de abordar el mindfulness, la atención plena en distintos ámbitos de la vida y el trabajo la verdad es que nos acapara gran parte de las horas de nuestra jornada. Entonces, bueno, y no es menor también el estrés que se genera a causa del trabajo. Las preocupaciones, los pendientes. Siempre hay algo, viste, por más que está todo bien, siempre hay algo que nos hace ruido, que no podemos relajar del todo. Exacto, y la verdad es que también últimamente he estado dando algunas charlas sobre el estrés y también me gustaría como enfocar un poquito este tema desde ese lugar, desde el estrés con el que convivimos o nos acostumbramos a convivir en el día a día, ¿no? Ya lo normalizamos, ¿no? Es parte de nuestra vida estar estresado. Sí, tal cual. Lamentablemente, por ejemplo, uno también lo asocia mucho al trabajo. El trabajo es tres, es como que van, lamentablemente, de la mano muchas veces. De la mano, y la verdad es que es real, esto es una cuestión que nos pasa a todos, pero la idea acá es como ayudarlos y darles herramientas, como siempre, concretas para que puedan empezar a gestionar estas situaciones de estrés. Pero antes de eso, yo quiero saber si ustedes sabían o conocían de que hay un estrés positivo y un estrés que es negativo. Ah, mira, yo siempre lo relacionaba al negativo. Al negativo. Positivo no lo conocía, qué bueno. Claro, porque, a ver, el estrés en realidad es una respuesta de nuestro organismo que tiene una función adaptativa. O sea, cuando nosotros entramos como en una, en este síndrome de adaptación, que se le llama, entramos en estrés porque el organismo se prepara para enfrentar una situación, digamos, adversa, entre comillas. Puede ser externa, como cualquier cuestión, no sé, algún accidente o alguna enfermedad, o también algo bueno, como por ejemplo, un ascenso, una mudanza. El nacimiento de un hijo. El nacimiento de un hijo. Son todas cuestiones que nos ponen ahí en una situación en las que nos tenemos que adaptar. Y muchas veces reclaman de nosotros cómo respuestas automáticas suceden, ¿no? Como que empezamos a, de repente, a acelerar el ritmo cardíaco, a sudorar las manos, a respirar más cortito. Todos esos son síntomas, ¿no? De que estamos por ahí en una situación o respondiendo a una situación estresante. Puede ser, Sofi, también la forma de ser de cada uno, ¿no? Viste que sabés que hay personas que ante esa situación les causa estrés, pero capaz que hay otras que no. Ah, sin duda, por supuesto. No podemos generalizar lo que es estresante para mí o para otra persona, pero lo importante es cómo identificar cuando estamos frente a algo que nos está provocando, nos puede provocar estrés. El estrés te toca la puerta. Exacto. No hay que hablar. Hola, ¿qué tal? Aquí estoy. Soy el estrés, qué onda, vengo muy estresado. Exactamente. Y cuando hablamos de estrés positivo y negativo, hay una diferencia importante. Cuando yo les digo que es una respuesta automática del organismo, sí, fisiológica, bueno, el organismo está preparado para adaptarse a distintas situaciones y gracias a eso hemos evolucionado y estamos aquí. Entonces, cuando el organismo puede, digamos, sobrellevar esta situación estresante, que es por un tiempo determinado, bueno, estamos ante un estrés positivo. Por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo, ya que hablamos de trabajo, un ascenso en el trabajo, bueno, nos genera un estrés, nos tenemos que adaptar, no conocemos los compañeros de trabajo, ni el lugar, mucha idea, quizá no tenemos de cuáles son nuestras tareas y eso nos pone, ¿no? Nos pone un poco en alerta. Sí, nos incomoda de cierta manera. Nos incomoda, a veces cuesta conciliar el sueño por algún tiempo, quizás esperamos que eso sea por un tiempo limitado. Entonces hablaríamos de un estrés positivo en el sentido de que ese estrés nos empuja, nos va a ir hacia adelante, está provocado por una situación que está buena y sobre todo que no se queda con nosotros para siempre. Claro, no se desperta. Claro, exacto. Ahora, cuando el estrés, esta respuesta de estrés se sostiene en el tiempo, las respuestas fisiológicas vemos que se mantienen, que son por un tiempo prolongado, ya el cuerpo no puede lidiar con eso de manera tan sencilla, ¿no? Entonces aparecen, ahí es donde hablamos del estrés negativo, cuando el estrés es prolongado, sostenido en el tiempo, donde ya naturalizamos, ¿no? Que vivimos en este estado de estrés y algunos factores para identificarlo son muy claros, como el insomnio, muchas personas y mucha gente joven está viviendo problemas para dormir, la aceleración de la frecuencia cardíaca, respiratoria, alterados todo el tiempo, muy irritables. Muy pasibles, irritables. Aparecen disfunciones a nivel del sistema inmune, del sistema digestivo. Pero puede ser peligroso, Sofí, por ahí se puede ir por el otro lado del estrés, porque es el desencadenante de enfermedades o de ciertas situaciones que no medimos lo que pasa. Ni hablar, y un estrés muy severo y prolongado en el tiempo puede desencadenar también en cuadros de depresión. Y hablando a nivel de trabajo, la depresión o el síndrome del quemado, que se llama mucho el burnout, son una de las causas principales, también a causa de la pandemia, de ausentismo laboral, ¿no? De bajas laborales, de jornadas laborales perdidas. Porque, claro, en un estado de estrés permanente ya no podemos responder quizás. No rendimos igual. No rendimos igual, por supuesto. No podemos responder a veces a situaciones muy sencillas que se nos presentan en el trabajo, nos vemos desbordados de manera muy fácil. Y, Sofí, desde el mindfulness, ¿cómo lo abordamos esto? ¿Cómo lo llevamos a la práctica cuando detectamos esta situación incómoda? Como para que el que está del otro lado se vaya con unas herramientas. Ahora, lo que podemos hacer con el mindfulness, como siempre les digo, tenemos la respiración. Yo los voy a invitar siempre a que ustedes trabajen sobre su respiración. Es la gran aliada, la gran compañera. O sea, nacemos y lo primero que hacemos es inhalar hasta el último día. Te ayuda a bajar un cambio en definitiva. Exacto. Entonces, la idea es justamente esto que estás haciendo, pero tal cual. Cerrar unos instantes los ojos y dedicarnos simplemente a respirar. Ni poner la mente en blanco, ni buscarse a ir a ningún sitio. Simplemente respirar. La mente en blanco es complicada. Y, ¿sabes qué, Sofí? Sacarnos la muletilla esa que tenemos a ciertas personas que ya los catalogamos como, ay, vos siempre tenés estrés, siempre andás estresado. A lo mejor a esa persona le puede recontra afectar lo que le estamos diciendo. Este que siempre ponemos el título vos porque tenés estrés. Sí, sí. Me encanta lo que estás diciendo porque hay que ser muy cuidadoso con las palabras, ¿no? Porque, bueno, estamos como sentenciando al otro con eso. A veces somos nosotros los que estamos estresados y es más fácil como por ahí proyectar. Pero, bueno, yo digo, enfoquémonos en cada uno en la posibilidad que tenemos de gestionar nuestro estrés. Yo los invito a que en los puestos de trabajo, quienes lideran organizaciones también, puedan incluir algunas pausas saludables en donde con cinco minutos de respiración consciente podemos reducir y equilibrar un poquito las sensaciones fisiológicas del estrés. Oxigenar. Oxigenar, exacto. Obviamente que meditar es una práctica que se recomienda también para poder reducir el nivel de cortisol en sangre, que es la hormona que se dispara en el cuerpo cuando estamos en situaciones de estrés. Entonces, para eso, el ejercicio físico, hacer yoga. Obviamente, cuando estamos muy estresados y caemos por ahí en cuadros más complicados, nos empezamos a aislar de familia y amigos. Entonces, la idea es como fortalecer los vínculos sociales, no aislarnos, hablar con familia, hacer planes con amigos. Tanto. Así que, un poquito, esta es la idea, pero lo más importante es volvamos a la respiración. Yo sé que por ahí soy reiterativa y van a decir, hoy ahí está la que habla. No, pero una vez que lo intenten ya van a cambiar esa opinión. Es que, no, son unos minutos. Es cuestión de llevarla a la práctica, sin dudas. Y no vamos nada más que en el puesto de trabajo, ¿sí?, practicamos el stop, que en alguna ocasión lo hemos compartido. Simplemente, dejamos de hacer lo que estamos haciendo por unos instantes. Tomamos unas respiraciones conscientes, inhalo, exhalo, ¿sí?, como sintiendo la respiración. Observo, me registro, cómo está mi entorno, cómo me siento y después sigo con lo que estaba haciendo. Perfecto. Pero me tomo unos instantes para registrarme, para bajar.